...con otros países que tienen una gran comunidad de nadadores de winter swimming, como por ejemplo el Reino Unido. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista del limitante, que es la temperatura del agua, del mar. Como he dicho, tenemos una gráfica de la huella, la balita que está colocada a 500 metros de la costa en Paraná, que estaba ahora ya no, en la costa Brava. Y podemos ver perfectamente que la temperatura mínima que se llega a alcanzar son 12 grados, por contra el Brightrop, que está en el sur del Reino Unido, precisamente en el sur, no en el norte. En los meses de febrero, marzo, tienen temperaturas que se acercan a 6 grados, en el agua, no a darse ni cuenta. Entran en un estado como de frío continuo o de dolor continuo, no llegan a darse cuenta de un punto de éxtasis del dolor, porque ya no se puede ocultar, ¿vale? Con lo cual hay que ser muy respetuosos con este tema y saber que a la mínima señal es mejor cortar y salirlo. Puede ser, una persona cuando se va a meter en ese agua fría, tiene que saber que va a estar fría y que va a tener que soportar esas temperaturas. A ver, desde luego vamos a ver un error muy claro, de esta chica que intenta hacer el reto. Hay síntomas que los vais a ver todos, de que esa chica no está bien y le siguen diciendo desde el barco, tira que tú puedes. Cuando los nadadores salen desde esta pared, vas todo vestido, con tu albornoz, con tu abrigo, todo preparado. Esos chicos cogen ese material, se lo llevan hasta otra punta y para cuando tú llegas ya tienes el albornoz y el abrigo. Hola, soy Daniel Pagés, director técnico del proyecto Swim de Costa Brava. Estamos en Mongaz, cerca de Barcelona, en el Malamar Wake Park, donde el próximo 26 de abril se celebrarán los Zoot Swing Games. Los Zoot Swing Games es una competición que va a revolucionar el mundo de la competición en natación, porque es una vía intermedia entre la natación en aguas abiertas y la natación de piscina. Se trata de una competición en donde cuatro nadadores salen a la vez, hacen un recorrido dentro de la piscina de 200 metros y al volver los dos primeros que tocan la pared pasan a la siguiente ronda y los dos últimos quedan eliminados. Así van sucesivamente pasando las rondas hasta que llegamos a la gran final. Todo esto quedará amenizado con una beach party en este fabuloso local, con música, con un desfile de bañadores y con muchísimo ambiente de playa. Para acabar, para todos aquellos que quieran gozar de natación en las aguas abiertas, también tendremos una travesía popular no competitiva de un kilómetro y medio justo aquí afuera. Os esperamos a todos el 26 de abril, estáis invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!